Antes de acabar el mes ya no tiene un centavo. La mayoría de las personas trabajan por el dinero y para el dinero. Es un vicio que no se lo deseo a nadie ya que cuanto más rápido corra uno, más se cansará, pero nunca notará ningún avance económico. Cuando usted gasta más de lo que ingresa, no avanza. Lo que aumentan son sus deudas, su estrés, su angustia, su tristeza, todo lo cual le garantizará una vida en la que nunca tendrá la libertad de elegir. Será prisionero de sus hábitos de consumo. El síndrome del hámster aparece cuando usted solo gasta en cosas que no producirán dinero. Adquiere bienes que no aumentarán su riqueza, sino al contrario. Eso pasa, por ejemplo, cuando se sumerge en el mundo de las tarjetas de crédito y la emoción lo mueve a decir sí a seis meses de crédito sin intereses. Los mercadólogos casi medios espirituales saben perfectamente que la frase seis meses sin intereses es irresistible para la mente del consumidor que la decodifica como una ganga, como una oportunidad. Lo cierto es que no cuesta nada acumular deudas. Eso es gratis. La tortura comienza cuando la realidad corre el velo emocional y treinta días después le llega a su estado de cuenta. Si usted sigue creyendo en las farsas de aquellos que quieren enriquecerse con su dinero, terminará usted pobre. Las compras impulsivas generalmente son adquisiciones que no sirven para acumular riqueza. La mayoría de lo que compramos no tiene valor de reventa, ni mucho menos el propósito de acumular riqueza. Son compras que responden al impulso emocional y que a largo plazo deteriorarán su vida económica, aunque no la material. Lo material aprisiona al ser humano, sobre todo si no tiene una disciplina económica. Lo peor es que esta indisciplina financiera acabará convirtiéndose en un ciclo de deudas malas. El síndrome del hámster es un acto inconsciente y por ello es que usted no identifica fácilmente el impacto que tiene en su vida económica. El modelo de ganar mucho y gastar mucho incrementa sus deudas. Pero la herida más grande es que no genera activos rentables para usted y jamás sanará si no modifica su conducta. Las personas con síndrome del hámster agudo piensan que como tienen dinero pueden comprar ilimitadamente. Pero en realidad lo que tienen es disponibilidad de crédito. Con el mágico poder de su tarjeta adquirirán nuevos televisores, cámaras fotográficas, nuevos videos, nuevos aparatos para hacer ejercicio, nuevos juguetes, equipos electrónicos, etc. La tarjeta les hormiguea en la mano y ante tal impulsividad consumista no pueden contenerse. La ansiedad por comprar les resulta irreprimible. Este tipo de personas viven en un mundo de ansiedad. Por ejemplo, varias de ellas me han confesado que no pueden ir al club con un carro de segunda. Se ve mal. Si usted siente tal preocupación por la presión social, debe saber que ha caído en una trampa. Su adicción por comprar le habrá acarriado una gran cantidad de deudas malas, como ya explicamos en capítulos anteriores. Este tipo de deudas coartan sus recursos para construir su riqueza. Pero no se angustie. No todo está perdido. Puede respirar profundo ante la certeza de que hay una luz al final del túnel. Existe una forma de revertir la espiral descendente de su economía para eliminar sus deudas malas e incorporar un sistema de deudas buenas en su vida. Acumule riqueza con deudas buenas. Las deudas buenas se adquieren por medio de la compra de activos en los cuales usted invierte para producir un ingreso recurrente adicional. Estos ingresos son producto de la inversión en instrumentos financieros o inversiones en bienes inmuebles. Por ejemplo, una hipoteca es una deuda buena porque generará un ingreso debido a las rentas provenientes de la compra de algún inmueble para rentar o para mejorar las ventas de su comercio o su negocio, ya sea para comprar materia prima, maquinaria o crear un nuevo negocio. Este ciclo de creación de deudas buenas para invertir en activos que produzcan ingresos adicionales revierte el proceso de su economía en una espiral ascendente sin límites. En los últimos años, a partir de la reducción sustancial de las tasas de intereses de Estados Unidos, el negocio inmueble ha sido muy generoso. Hoy el mundo se está vendiendo, tanto en Europa como en Latinoamérica y en Estados Unidos. La compra-venta de bienes inmuebles ha crecido como nunca. O sea, el proceso de especulación de comprar y vender o de comprar para tener una tasa de retorno mayor que la del banco es el nombre del juego que hoy prevalece en el mundo hasta ahora. Basta con darse una vuelta por las calles de Miami para constatarlo. Ni hablar de España, donde la especulación se ha disparado. Hoy, una plusvalía del 120% en algunos países es posible en el negocio de los bienes raíces, cuando se compra en el momento indicado. Así sucedió en Argentina tras la depresión, y en México la construcción, así como la compra y venta, se ha convertido hasta ahora en un medio seguro para tener una mejor rentabilidad que la otorgada por los bancos. Es un riesgo bien calculado. Y no se necesita ser un experto. Basta con tener información suficiente de las zonas y sus tendencias para calcular la plusvalía. Mientras en Estados Unidos se mantenga las tasas tan deprimidas, la compra-venta de casas seguirá siendo un mejor negocio que cualquier tasa bancaria. Por ello, apresúrese. El mundo está en venta. Es hora de comprar y de vender. No se sabe hasta cuándo. Por otro lado, las deudas malas no le producen dividendos. Lo opuesto a deudas buenas son las deudas malas, que no le producen dividendos. Sus deudas se incrementan cuando compra productos de consumo para mantener su estilo de vida, no para incrementar su nivel de vida con mayores ingresos. Las deudas malas surgen cuando usted carga en su cuenta los gastos de vacaciones, entretenimientos, restaurantes, nuevas ropas, nuevos viajes, etc. Son gastos que lo elevan socialmente, pero que no incrementan sus ingresos. Las deudas malas son engañosamente atractivas, porque por lo general implican pagos más bajos, pero tasas de intereses muy elevadas. Cuando usted paga el mínimo de su tarjeta, solo salda los intereses y muy poco o nada de su deuda. La mayoría de las personas están atrapadas en deudas de consumo. Pero si usted revierte la espiral de consumo por espiral de inversión, su realidad cambiará radicalmente en pocos años. Le daré algunas recomendaciones para comenzar su desintoxicación consumista. Primero, salga de la ruleta rusa de las tarjetas de crédito, negociando su deuda con el banco y pague su deuda totalmente. Segundo, financie de nuevo la deuda de su casa. Tercero, haga un plan para disminuir progresivamente sus deudas. Cuarto, desarrolle el hábito del ahorro del diezmo. Quinto, comience a revertir la espiral descendente incorporando deuda buena. Sexto, reinvierta el excedente producido por su deuda buena. Séptimo, recurra a un experto en impuestos para planear una estrategia. Octavo, invierta por lo menos tres horas al mes en la revisión de sus finanzas personales. Ahora le daré recomendaciones para mejorar sus decisiones. Primero, lea libros sobre el tema y suscríbase a revistas de inversión. Segundo, busque un mentor, alguien, exitoso económicamente. Tercero, lea la sección financiera del periódico. Cuarto, vea los programas televisivos de finanza. Quinto, participe en cursos y seminarios sobre el tema. Sexto, infórmese sobre las diversas alternativas de fondos de inversión. Ahora le daré recomendaciones para diversificar sus opciones. Primero, invierta en bonos. Segundo, en acciones. O tercero, en bienes inmuebles. Cuarto, en metales. Quinto, recursos naturales. Sexto, en fondos de inversión. Séptimo, ahorros en instrumentos de inversión. Y octavo, adquisición de un seguro de retiro. Pero si usted está dispuesto a correr más riesgo, recuerde estas siguientes reglas. Primero, invierta un poco en la primera etapa, que es educarse. Segundo, lea una estrategia de mercado, conozca a las empresas. Tercero, diversifica el riesgo. Cuarto, probéase de información detallada de sus resultados. Quinto, calcule constantemente nuevas oportunidades de inversión. Sexto, busque la asesoría de un experto. Y séptimo, no se limita a invertir solo en la bolsa. Espero que haya encontrado, en este audiolibro, la orientación suficiente para atreverse a cambiar su paradigma de pensamiento, aprendido en el ambiente familiar o a través del marketing. Siga los pasos que le indiqué para iniciarse en el camino de la acumulación de la riqueza. Recuerde que será un camino arduo y lento. Deberá acercarse a los expertos para conocer día con día mejores formas de invertir sus excedentes. Cuando se transforme en un experto, podrá tomar decisiones de manera independiente y juzgar las oportunidades con su criterio personal. Debe comenzar a saturar su mente con nuevos conceptos sobre la acumulación de riqueza que lo lleven a pensar como un millonario. Si logra incorporar sistemáticamente estos principios, su vida cambiará de forma radical en los próximos dos a tres años. Deberá disciplinarse y sacudirse el miedo a lo desconocido en materia financiera, que parece muy complejo y en realidad es bastante simple. Por el bien de su estabilidad y libertad financiera, le aconsejo que comience hoy mismo. Y al cerrar este libro, determine el día y la hora en que va a comenzar. No olvide que postergar estas ideas retrasarán el cumplimiento de sus anhelos económicos y su estabilidad financiera. Si desea cambiar la situación económica en la que hoy se encuentra, le aconsejo aplicar una máxima de Albert Einstein, en la que le propone llevar su mente a un nuevo nivel de pensamiento. Dice así, Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu destino. Ahora le daré consejos para el próximo lunes. Primero, no construya un nivel de vida que lo mantenga agobiado en deudas. Segundo, visite asesores financieros o banqueros a fin de que le informen de las opciones de inversión que tiene para el dinero que usted dispone. Tercero, sus temores e inseguridades acerca del dinero limitan su inteligencia financiera. Cuarto, desarrolle un sistema personal para mantener sus finanzas sanas. Quinto, haga un plan para cuando se retiren de su vida activa y viva de su dinero. Sexto, retire 10% de su ingreso para invertir mes con mes. Séptimo, haga un inventario de los gastos superfluos que hace día con día y ahorrelos. Octavo, solo tenga dos tarjetas de crédito. Cáncele todas las demás. Noveno, invierta tres horas al mes en revisar sus finanzas personales. Décimo, si ahorra 100 pesos diarios, tendrá 36.000 pesos en 12 meses. Ahórrelos. Una actitud previsora. Asegurar el futuro, más que el privilegio de unos cuantos, es una necesidad para todos, independientemente de su capital. En la última década, las instituciones bancarias crearon servicios financieros personalizados, que han demostrado ser los instrumentos de mayor crecimiento. Incrementaron también los portafolios y los rendimientos. Por ello, cuanto más conocimiento tenga usted, mayores serán las probabilidades de incrementar su patrimonio. Observe el enorme crecimiento de ofertas de fondos de inversión, así como la enorme cantidad de alternativas que le ofrecen los bancos y las aseguradoras. Ni hablar de la enorme rentabilidad que ha tenido la Bolsa de Valores en los últimos años. Continuamente, están surgiendo alternativas que, si usted las observa en conjunto, le permitirán ganar más con su dinero. Una nueva inversión determinará cómo vivirá en el futuro y, para ello, necesitará conocer el nivel de riesgo que está dispuesto a correr y el monto que tiene para invertir. Asegurar el futuro económico no puede esperar, si usted quiere mantener su nivel de vida actual, cuando ya no esté en el mundo activo. Nunca es tarde, pero debe iniciar antes de los 50 años. Si usted quiere saber su realidad económica, escriba en una hoja cuánto dinero recibirá al retirarse. Luego apunte cuánto dinero necesita para vivir mensualmente. Y calcule cuánto le durará su patrimonio, si no hace nada más que ponerlo en el banco y gastar. Haga el análisis inmediatamente. Si su cálculo le indica que usted es de los que no puede vivir más que 10 años, no se deprima porque está usted en el promedio que abarca a quienes no saben cómo vivirán en el futuro. Por ejemplo, no olvide que si usted alcanza la edad promedio, vivirá más de 70 años. ¿De dónde sacará más dinero? ¿Buscará un nuevo empleo a los 70? ¿O iniciará un negocio nuevo? Usted sabe que no hará ninguna de estas dos cosas. Lo único que tiene que hacer es estudiar y planear su vida económica. Por lo tanto, es necesario que desarrolle su inteligencia financiera, no importa la edad que usted tenga. La mayoría de los seres humanos vivimos siguiendo la tendencia natural del ciclo de vida de un trabajo. Es decir, usted debe retirarse de la vida activa a los 60 años. Eso es lo que le indicarán los cálones del ciclo de vida de un empleado. La cultura del empleado dicta que a los 60 años debe dedicarse a otra cosa, como ver televisión, gastar el dinero de su retiro, cuidar a sus nietos y esperar a que llegue el día del juicio final. Esto es el absurdo más grande que he oído, ya que antes la gente moría a los 60 años y hoy puede vivir sin ningún problema más de 80 años. Además, el nivel de inteligencia, la madurez de vida y su estabilidad emocional y familiar ya están resueltas. Están tan controladas que, digamos, las puede guardar en el bolsillo pequeño de su pantalón. Su reto más importante a partir de los 45 años es cómo incorporar un hábito que jamás fue desarrollado en su mente, el de pensar como un financiero. Muchos comentan que jamás supieron manejar el dinero porque el sueldo se lo entregaban.